Y un jugador de fútbol de Argentina fue expulsado del estadio. Es porque lanzó en pleno juego a un perro que había ingresado a la cancha. Aquí las imágenes. El perro estaba caminando por la cancha. El futbolista, que es José Jiménez, agarra al animal, lo lanza contra la tribuna. Pero la valla era muy alta, por lo tanto volvió a caer en el estadio. Los aficionados y todo el equipo contrario reclamaron, repudiaron esa actitud. El árbitro lo expulsó a través de la tarjeta roja y el jugador dijo que estaba avergonzado y no sabe cómo explicarle a su hijo de tres años por qué ahorcaba así a un animal en pleno partido.